Pues soy Alejandro Vázquez, trabajo como programador de herramientas en Ubisoft Barcelona. Mi día a día es muy variado, desde implementar nuevas herramientas, desde diseñar herramientas, ayudar a otros compañeros en problemas que tengan, mejorar los workflows de mis compañeros y básicamente eso. Estudié Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Barcelona y posteriormente estudié un máster en Desarrollo y Diseño de Videojuegos en la Autónoma también. La formación que tuve me sentó unas bases. Dichas bases al final me hicieron que progresase, me dieron la forma de razonar y al final me hicieron conseguir el primer trabajo y ahí es donde realmente evolucioné. Creo que al final la carrera te da una forma de razonar y donde realmente aprendes y realmente evolucionas como profesional es en el trabajo, en el día a día. ¿Mi formación fue buena y suficiente? Diría que sí, porque me enseñaron lo que necesitaba para el día a día después, cuando me encontré en el mundo real. Y suficiente, quizás podría haber sido mucho más elaborada o tener más asignaturas, pero al final no es un tiempo limitado y tampoco puedes estar toda la vida. A mi parecer la carrera tenía mucha falta de práctica en entornos reales. Al final era un laboratorio, unas prácticas con un entorno cerrado, donde al final en la presentación de la práctica te enseñaban más o menos lo que querían que hicieses y al final lo acababas haciendo. No tenías ni que investigar ni que razonar por tu parte y eso al final quizás es lo que un informático hoy en día, o en mi caso día a día, necesitas investigar, necesitas razonar, necesitas pensar para conseguir hacer funcionar las cosas. Por suerte, en tercero de carrera empecé en unas prácticas en una empresa y por lo tanto siempre he ido acumulando mucha experiencia desde muy joven. En la industria empecé durante el máster. Tuve la suerte de, a mitad de curso del máster, empezar en Digital Legends y posteriormente me moví a otra empresa del sector y finalmente hace un año que estoy aquí en Ubisoft. La Game Jam se valora mucho en el sector. La verdad es que imaginemos sobre el papel un alumno de cuarto o de quinto, dependiendo de la carrera, comparado con otro alumno de cuarto o de quinto son iguales. Lo que diferencia a estos chicos es que tengan proyectos personales, ya sean que los hayan adquirido por una Game Jam o que los hayan adquirido porque con los amigos han decidido quedarse un fin de semana y hacer un proyecto, proyecto, pero veo una forma fácil de obligarse a hacer un proyecto y rellenar su portfolio. El hecho de utilizar un lenguaje u otro no debería de importar. Al final, el lenguaje que utilices es un medio para conseguir solucionar un problema. Si hay algún alumno que se quejase de esa situación, creo que cuando se encuentre en el día a día del trabajo va a encontrar que no siempre se puede utilizar el mismo lenguaje de programación con el que esté acostumbrado. Yo, por ejemplo, en mi caso, cada semana prácticamente tengo que utilizar un lenguaje u otro. Desde C Sharp, Python, C++, MaxScript, dependiendo de la plataforma o para lo que tengan que programar. Así que creo que es muy conveniente que se establezcan unas bases y una vez han establecido esas bases, ya pueden extrapolarlo a cualquier lenguaje. Desde mi punto de vista, la formación multidisciplinar tiene muchas ventajas. Al final, si no tienes muy claro lo que quieres hacer, pues creo que es una buena toma de contacto. Ves un poco las dos vertientes. En este caso, si es el grado de videojuegos, pues ves mucha parte de arte, mucha parte de diseño, de programación, de producción y ya una vez tengas eso bien claro, ya seguramente te puedes especializar en lo que realmente te importa o lo que realmente te sientes pasión por ello. Recomendaría a un alumno que empezase o acabase la carrera que tenga mucha paciencia, que sepa que tiene que trabajar muy duro para conseguir llegar a donde quiera llegar. No va a haber un momento en el que le llamen y le digan, oye vente a trabajar con nosotros, sino que va a tener que ser algo que se lo ocurre, que trabaje para ello, que se forme, que estudie, que haga game jams, por ejemplo, que se le ocurre. Eso es lo que recomendaría. Al final dice mucho de una persona que trabaja entre semana estudiando, tiene su trabajo de prácticas, hace game jams, dice mucho de ella. Entonces es algo que se ve que siente pasión y tiene ganas de trabajar. ¿El sector de los videojuegos es un sector duro? Sí, diría que sí. Al final siempre hay mucha competitividad, siempre tienes que lanzar un producto al mercado antes de que lo lance a otra compañía, para no ser el segundo quizás. Pero al final también es un sector donde la tecnología avanza muy rápido. Siempre tiene que estar al día de todo. O te sale un nuevo SDK con una nueva plataforma o te viene una herramienta nueva. Tienes que programar algo para esa herramienta, para ayudar a tu compañero o lo que sea. Así que sí.